Por fin estamos dentro de la playita, esta agua está súper rica, mi mamá ya se metió, nos metimos todos y ya a relajarnos. Buscamos como un pedacito que estuviera un poquito vacío porque todo está, pero demasiada gente, es increíble. ¡Mis futuros viajeros! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal. Si de casualidad no me conoces y es tu primera vez por acá, me presento. Yo soy Verónica Weffer y hago videos de viajes. Como saben, ya estoy de regreso en mi país, en Venezuela, compartiendo con mi familia, disfrutando de sus hermosos paisajes. Y hoy me he venido al Parque Nacional Morrocoy. No estoy sola porque estoy con... ¡Mis princesas! ¡Sí! Vamos a disfrutar un día hermoso de playa con estas hermosas muñecas que ya extrañaba compartir junto a ellas. ¡Sí! Estamos en Morrocoy y desde aquí vamos a agarrar una lancha que nos va a llevar a diferentes callos y les vamos a ir mostrando todas las recomendaciones que necesitan, los precios, todo lo que tienen que saber. Así que ya estamos listos y desde aquí... ¡Comenzamos! Nos venimos hasta el embarcadero Virgen del Carmen para tomar desde acá nuestra lancita. Y por acá está toda la lista de precios de los callos que van desde 70 dólares hasta 150 dólares. Este precio es hasta para 7 personas. Nosotros elegimos ir a Cayo Pescadores y bueno, nos hicieron una promoción para ir a Pescadores y Sombrero por este mismo precio. Vamos a pasar solamente un ratito en Pescadores para conocerlo y luego nos vamos a Cayo Sombrero. Como les digo, este precio es hasta para 7 personas. Es decir, que si decís ir a un Cayo cercano, por ejemplo, a Cayo Los Ánimos que cuesta 70 dólares, viene siendo un aproximado de 10 dólares por persona. Así que nosotros ya estamos listos, vamos a tomar nuestra lanchita para irnos. Ya estamos en la lancha y este es nuestro capitán. ¿Cómo se llama? Él es el señor Raúl. ¿Y cuánto tiempo hay aproximadamente desde aquí hasta Cayo Pescadores? 25 minutos. 25 minutos. ¡Vamos! Después de aproximadamente 30 minutos ya estamos en este Cayo Precioso, en Cayo Pescadores. Y miren esa agüita tan bonita. Yo verdad que ya extrañaba las playas de mi país, la arena fina, el ambiente en sí. Estoy demasiado contenta de estar aquí. Es relativamente temprano, son como las 10 y media de la mañana más o menos. Y el Cayo está relativamente lleno. O sea, hay gente pero no está full full. Está perfecto, sí. Porque yo creo que hemos ido a veces que ponen como una hilera de todo lo aquí, ¿no? Que es como la primera fila. Después atrás otro y otro. La última vez que vinimos a Tucacas yo creo que estábamos como en la tercera fila. La cantidad de gente era desesperante. Y hoy a pesar de que es fin de semana, es sábado. Por cierto, tengo que llegar editando porque este video sale mañana. No hay tanta gente porque bueno, son las 10 y 30 de la mañana. Y aquí en Venezuela la gente viene a la playa después de mediodía. Esta playa no es muy grande. Tiene una forma así como ovalada. Está como en una esquinita. Por aquel lado están los toldos donde mi amiga estaba ahorita. Y por este lado está como la playa más solita, como más calmada. De hecho, por allá hay como lanchas, música y todo, así que estamos calmadas. Hay unas maticas por allá que la gente está abajo, así no tiene que poner todo. ¿Y ahora qué digo? Si tú dijiste esto. Miren, estas niñas cuando estábamos en Europa grabando, yo tenía que empujarlas para que hablaran. Y ahora están súper fluidas. O sea, ellas se quieren ir a viajar con Verox. ¿Sí o sí? Para mí, mi hija. Además, que cuando yo empecé a grabar sola, ya yo hasta estaba. Se los ha puesto todo el mundo y tus hermanas. Y tu hermana y yo, bueno, se fueron a Venezuela. Ahora ya estoy en Venezuela con ella. Y todo va a depender de ustedes de que sigamos haciendo más y más videos juntas. Mi mami todavía hay que empujarle un poquito para que hable. Le da un poco de pena. Pero yo sé que con dos, tres videitos a ella se le va a quitar. Pero sí, como decía Cami, allá está toda la línea de toldos que cuestan aproximadamente entre 15 y 25 dólares. Y le digo eso aproximadamente porque ustedes saben que también muchos alojo por ciento. De repente apenas llegas te dicen 25 y luego dicen como no, no quiero menos. Bueno, y te van bajando y te lo pueden dejar hasta en 15 dólares. O bueno, si eres un buen regateador, a lo mejor más todavía. Nosotros nos vamos a alquilar todavía en tolditos porque vamos a estar un poquito de tiempo aquí y encontramos unas matitas así bien fresquitos por esta parte que ya van a ver. Sí, igual hacia aquel lado donde están los tolditos, la playa es un poquito más movida porque vienen las olas que generan las lanchas. Y de este lado donde nos pusimos está mucho más calmado. Incluso puedes ver muchos niños de este lado porque es tranquilito, porque de este lado obviamente no pasan lanchas. Vamos a buscar a mi mamá, que ya se mete abajo de la matita. Ay, no, es que tengo calor, tengo calor. Vamos a buscarlo para que hable un poquito también. Y aquí mi mamita que yo le dije, usted está con nosotras, también tiene que salir y también tiene que hablar. Bueno, lo que pasa es que ya llegaron y ya llegaron directamente a estar tomando fotos. A mí me gusta llegar, sentarme, mirar la playa, relajarme. Y a veces hasta se queda dormida en la playa también. Yo creo que uno de los mejores, en los sueños más profundos son los de la playa. Si es porque uno come, se acuesta abajo de la sombrita y uno se queda rendido. Observando estas bellas playas, cualquiera se relaja. Así es, nosotros apenas llegamos, es verdad, nos quitamos todo y salimos corriendo. Y Michelle, no la puta aquí, Camila, yo veo, yo no sé qué. Y yo haciendo los vlogs y mamá, ay, no, no, déjenme relajarme. Es impresión que yo vine a relajarme, yo no vine a trabajar, ya más es un trabajo relajante. Pero bueno, por allá atrás, ¿dónde están? Allá están Michelle y Cami haciéndose fotos, como les digo. O sea, si no estamos grabando aquí, se están haciendo fotos allá atrás. Nos vamos a meter un ratito en esta playita a ver qué tal está esa agua. Yo la toqué, creo que no está muy fría. De hecho, aquí en Venezuela la playa siempre está calientica, el agua siempre está perfecta. Y el clima espectacular. Wow, ¿se acuerdan que hace ratico les dije? Es que la última vez que habíamos venido a uno de los callos, nos tocó un toldo en tercera fila. Pues acá vamos a llegar a Callos Sombreros. Es mediodía, les digo, aquí la gente viene a mediodía. Y no encontramos ni en primera, ni en segunda, ni en tercera fila. Nada, no hay toldo. Caminamos hacia aquella punta, llegamos ahí todas cansadas y nos metimos por debajo de una mata, pero así súper lejos. Sí, y es que normalmente cuando estamos bajando de la lancha siempre llegan varias personas. Miren, no llegó nadie. Nadie. Dejamos a yo más abajo de la mata, con la cava, con todas las cosas. Y nosotros nos vinimos a caminar a ver si encontrábamos algo, pero miren esto. O sea, está abarrotado de gente, hay demasiadas personas por todos lados. Y bueno, nada, vamos a seguir caminando un poco a ver si encontramos un toldito y nos vinimos más hacia este lado. Mientras tanto, bueno, nosotros aquí caminando, sudando, a ver qué hacemos. Después de que caminamos hasta la punta del calle, que nos tardó más o menos 20 minutos llegar allá, ahora nos devolvimos y nada, no seguimos tanto. Cuando vamos a aquella parte, que vemos que la gente está yendo para allá, a ver si conseguimos uno, porque ya tenemos mucho calor. Mira, aquí está otra vez el puente de donde llegamos y estamos esperando que nos caiga la gente diciéndonos, toldo, 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 nada. Pero nos estamos dando cuenta que ahora las personas que están llegando no caminan hacia donde nosotros estamos, sino que están como hacia la parte de atrás, miren, hacia allá. Y no sé qué tan bonito sea el callo sombrero de ese lado, no sé si tiene olas, no sé si es azulito. Así que bueno, hoy será buscando toldo en callo sombrero. Ustedes pregunten que cómo hago yo para tener este colorcito de piel. Si ya llegué, no sé, tenemos dos horas en la playa, yo siento que me he quemado demasiado. Yo voy caminando buscando el toldo y me he encontrado muchas familias, que bueno, bueno. Y qué rico estar en su tierra y recibir tanto cariño. ¿Y ellos son de dónde? De Caracas. ¿Y cómo le están pasando? Excelente. ¿Encontraron toldo rápido? Sí, llegamos bien temprano. ¿A qué hora? A las seis. ¿A las seis de la mañana? Dios mío, yo llegué a las once, por eso es que no encuentro callos. Yo creo que me voy a meter aquí delto en los collos un ratito porque el sol que está haciendo es increíble. ¿Cómo te llamas tú, papi? César. Hola, César. ¿Cuántos años tienes? ¿Y te gustan las playas de Venezuela? Qué rico. ¿A las conoces de estos lados? ¿Cuál es tu favorita? Isla Larga. Ah, de Puerto Cabello, de Puerto Cabello. Que la sigan pasando súper bien y mañana no se pierdan este video que sale. Ay, chévere, gracias. Encontramos toldo. Después de mucho caminar, ya tenemos este toldo. Ya estamos en sombrita, ya con demasiado calor, así que nos vamos al agua. Por fin, estamos dentro de la playita. Esta agua está súper rica. Mi mami ya se metió, nos metimos todos y ya a relajarnos. Usamos como un pedacito que estuviera un poquito vacío porque todo está, pero demasiada gente es increíble, aunque en parte es bien porque yo siento que la gente está disfrutando y eso me gusta. El agua es súper rica, está bien calientita. Bueno, hay que aclimatizarse primero. Poco a poco nos vamos. Por el calor que está haciendo está bien, está rica. A mí me parece que está perfecta, pero Michelle quiere salir con un calentador en la mano. O sea, ya todo le parece frío. Bueno, bueno, vamos a quedar aquí un rato. Ah, lo que les comentaba es que nosotros caminamos hacia la otra parte del callo, donde es como una piscinita. Encontramos un toldo y veníamos corriendo. Señor, no los venda. Cuando íbamos a mi mamá ya había encontrado un toldo y estaba ahí sentada. Y no, ya yo lo pagué. Y de aquel lado estaba como más tranquilito, había menos gente y nosotros, bueno, aquí nos quedamos. Y cuando regresa mi mamá ya en el toldo. Por eso es que se les digo, o sea, nos ha ido medio día buscando el toldo, pero bueno, por fin aquí en la playa. Rico. Aquí estamos en Cabio Sombrero, estamos poniendo la patrona como una sirenita, o estamos poniendo por los cachetes, bebé, con las ostricas, kiwitas, lechones, pura calidad del mal, pura especie del mal aquí en Cabio Sombrero. ¿Qué precio tiene? Esto es lo más barato, en 7 a la docena. 7 a la docena. La que me comí hace rato era de muestra, ¿no? Eso. Estamos empezando, 7 a la muestra. Estamos empezando disfrutando de la calidad. Están muy ricas. Pero tienen que tener cuidado con el limón. Y apenas terminan de comer, se lavan bien, porque si te pega el sol con limón, es probable que te manche la piel. Desde siempre, mucha precaución. Termina de comer y de una vez se lavan las manitos, la carita, todo donde haya caído el limón. Yo creo que una de las cosas que más me disfruto de venir a Los Cayos es encontrar a mis amigos de estas cabitas, que eso está, miren, esta ricura. Yo amo todas las cosas del mar. Los camarones, langostas, aquí hay de todo. ¿Cómo se llaman ustedes? Amiga, no dicen los chicos. Los chicos Nike. ¿Cuánto cuesta cada plato? Mi amiga, los platos de 15, de 20, de 30. ¿Me puedes mostrar los tamaños? Claro, mi amiga, venga. Yo sé que aquí igual esos platos los ponen full y ustedes los pueden pedir variados. O sea, no es que el plato viene de solamente camarones. No puedes pedir hasta un poquito de cada uno. Ok, este es el de 15. Este es el de 15. Este es el de 20 y el de 30 porque te viene con una langosta. Ok. Los platos especiales que te les picamos una langosta y te les echamos toda la comida. Nosotros ya pedimos unos pescaditos, así que me vas a dar uno de 20. Ok. Dame uno de 20, bien variadito. Operadito, como Jennifer. Operadito, como Jennifer López, como me dijiste. Ok. Bien, ahora vamos a hacer una cosa. De regalo de nuestra cortesía, te vamos a poner una langostica en el plato de 20. De regalo nosotros. Ay, gracias. ¿Ve? El plato de 20 con langosti y todo. Ah, bueno. De verdad, bien operadito, como dicen ustedes. Claro, para que se lleve un buen obtengo de aquí. Ok, yo quiero un poquito de camarones, un poquito de ceviche y bueno, ahora la langosta. Qué rico. Ya llegaron los pescaditos después de esta entrada que tuvimos de camaroncitos. Y los mandamos a picar en ruedas porque aquí en la playa es mucho más fácil de comerlas así. Costó 20 dólares cada plato con patacones, ensalada, quesito. Y como vimos el tamaño, que era grande, decimos pedir tres. Está muy buenísimo. Estamos listos para comer, así que buen provecho. Prueba uno, Mimi, prueba uno. Bueno, después que nosotros nos bañamos, nos relajamos, comimos, quedamos súper llenas. Ahora nos venimos caminando otra vez hacia la parte de atrás de Cayo Sombrero, lo que es conocido como la famosa piscina. Me ibas para acá porque esta parte es mucho más tranquila, ¿verdad? Sí, incluso provoca como guindar una hamaca y acostarte un rato. De hecho, no está la música que está allá. Sí. Es como más relajante, de verdad que sí. Y hay mucho menos gente. Aparte de eso, siento que es muy bonito para hacer fotos porque, fíjense, hay un montón de palmeras altas, el área de la playa como tal es mucho más grande. Yo de verdad creo que me hubiese disfrutado mucho, si mi mamá no hubiese encontrado el toldo allá, no lo hubiese pagado. Creo que me hubiese disfrutado más esta partecita porque allá estaba abarrotado de gente y aquí todo mucho, mucho más tranquilito. Así que bueno, todavía nos queda día por disfrutarlo. Bueno, es como todo el mundo llegó tan, tan temprano. Entonces ya la gente se está empezando a ir eso de tres, tres y cuarto que deben ser y nosotros nos vamos como a las cinco. Así que todavía nos queda tiempo también para disfrutar de este ladito de Calle Sombrero. Y nosotros le dijimos a mi mamá que íbamos y veníamos rapidito y ya se quedó allá con todas las cosas sentaditas y yo creo que nos tardamos demasiado porque nada más que estén haciendo unas fotos y todo, no sé, pero de este lado el agua se ve muy rica, así que nos vamos a meter un ratito. Yo no me quiero meter, estoy muy llena. No te quieres meter, todavía estás muy llena. No, de comer, estoy muy llena. Y tú Mimi? No, yo sí quiero. ¿Qué vas a hacer tú, Cami? Bueno, no sé, me voy a quedar tomándome fotos mientras las veo. Vamos rapidito, nos bañamos y acompañamos a mami. Quédate tú ahí, Cami. Vamos, vamos. Ay, este lado está lindo pero tiene piedritas. Está bonito, pero sí, creo que la parte del agua está más bonita allá. Sí. Y la parte de la playa como tal, de todo el ambiente, aquí. Hay un híbrido, un ratico allá y un ratico aquí. Pero está calientita. Pero el agua está muy rica. Al fin, no dice que está bien. ¿Qué te pasó? De verdad, una de las cosas que más me encanta cuando estoy acá es compartir con mi gente y sobre todo conocer casos como estos. ¡Saluden todos, chicos! ¡Saludan! Miren, ellos dos me ven desde Chile, son venezolanos. ¿Pero hace cuánto tiempo se están viviendo en Chile? Siete años. Hace siete años y después de siete años han regresado a Venezuela para compartir con sus amigos. con su familia a disfrutar de las playitas de Venezuela. Sí, como ninguna. ¿Qué es lo que más extrañaban de Venezuela? Realmente la playa. Los pepitos. ¿Y qué? Los pepitos. Ah, los pepitos para los que no saben. Es como un hot dog. El ron, 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 ron. El ron también, por supuesto. También. ¿Cómo le están pasando? Excelente. Vale, muy bien. Ey, para toda mi gente de Chile, tengo que ir pronto allá. No he ido a Chile, pero bueno, un besote a todos. Bienvenida, sean por allá. Todo bien, que sigan disfrutando. Gracias. 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 Y ya nos llegó otra vez la hora de irnos, nos ven a buscar nuestro capitán Raúl y ya vamos vía nuevamente hacia el embarcadero, la pasamos genial, hoy el día estuvo espectacular, muy bonito, ahora a descansar. Ya estamos de regreso mis viajeros y quería compartirles un dato importante porque sé que puede ser de su preocupación y es que cuando llegan acá a Tucacas, al Parque Nacional Morrocoy y quieren tomar alguna lanchita, muchas veces pueden estar pensando como dónde va el carro, que sea seguro. Y si ustedes salen de acá, del embarcadero Virgen del Carmen, aquí tienen un estacionamiento, cuesta 5 dólares el día y lo puedes dejar desde tempranito, desde la hora que llegues hasta las 6 de la tarde. Ya sabes que tu carro va a estar seguro, va a estar en un estacionamiento privado, cerrado y no te tienes que preocupar. Así que bueno, ya nos vamos. Ok, el día no acaba aquí, sigue la diversión, nos vamos a quedar esta noche acá en Tucacas, en un apartamento que nos gusta bastante, en frente de la playa. Y nos parece una muy buena opción si vienen en familia porque los precios aproximados son 80 dólares la noche hasta para 5 personas. Y como ven, es muy bonito. La piscina, si vienen con niños, por allá hay un tobogán. Y si ustedes quieren reservarlo o buscarlo, bien sea en este conjunto o en otro, mi mami es asesora inmobiliaria, así que las mostrará aquí abajo las redes sociales. Nosotras estamos un poquito, no cansadas, sino así como ya con el sol. Sí, es que había mucho sol y sabes que te quedas así como, pero ya no hay tanto, o sea ya estaba oscureciendo un poquito y ya estamos. Nosotros tenemos ahí unas copitas, vamos a ver si brindamos, nos relajamos ya que no hay sol, nos metemos ahorita a la piscina y seguimos disfrutando hasta la noche. ¡Buenos, buenos, buenos días! Mis viajeros ya despertando bien tempranito, dormimos escuchando el sonido del mar, demasiado rico. Y ahora nos venimos a desayunar y es que cuando uno está en tu caca, lo que más le provoca comer son unas empanaditas de cazón, de queso, de pollo, de todo. Así que venimos a un puestecito que se ve bien bonito y por acá están todas despertando todavía. ¿De qué le van a traer ustedes? De cazón. De cazón. ¿Tres de cazón? ¿Hay empanaditas de cazón? ¿De qué más tienen? Pechada, molita, queso, cazada con queso, hay pollo, camarón, chifi, estas son de cazón. ¡Qué rico! Cazón. ¿Cuánto cuesta cada empanado? Un dólar. Un dólar. Ajá. Qué rica se ve todo. Camarón a cuatro dólares, pollo a un dólar y medio. Gracias. A la hora. Mira, ya no perdieron tiempo, ya están todas comiendo. ¿Cuándo se van a comer? No. Amá, di la verdad, di la verdad. Una, una. ¿Por qué es que estos cuerpecitos se mantienen cuando empanadas? Ellas las despidieron cazón y aunque a mí me encanta el cazón porque me recuerdo demasiado a mi abuela que siempre cocinaba cazón súper rico, yo me pedí una de quesito con tajada o tajada con queso, que suena mejor. Hoy el día no mereció muy bonito, esperemos que aclare durante el transcurso del día, que salga el sol, pero bueno, a disfrutar y a comer. Buen provecho. Después de desayunar regresamos al conjunto donde nos estamos quedando y acabamos de decidir que nos vamos a quedar aquí todo el día, que no vamos a ir a la playita, porque el clima está súper loco. O sea, ahorita que en lo que prendí la cámara salió el sol, yo había guardado los lentes y todo, pero hace menos de tres minutos estaba lloviznando. Lo bueno es que todas las personas se fueron a la playa en la mañanita y la piscina está solita para nosotros. Sí, miren qué linda está, ahorita nos vamos a meter un ratito y por allá está el tobogán, así que nos vamos a lanzar también, vamos a pasar el día aquí y lo bueno es que como les comenté ayer, en todo el frente del conjunto está la playa. Esta playa de aquí no es tan bonita, pero bueno, ahorita también se las vamos a mostrar. Ay, qué rico, nosotros dijimos, no, el día está así, todo lluvioso y resulta que salió el super sol, está haciendo demasiado calor y ya nos metimos un ratito a la piscina a refrescarnos, bueno, Mimi y yo, porque Cami no se quiso meter hoy a la piscina. Pero está súper rica. Bueno, ni siquiera te has metido bien. Bueno, el agua se siente aquí rica, pues. Me estaba diciendo y que, ay, no, yo no me quiero mojar el cabello, mejor nos tiramos al tobogán y yo, usted ya dijo que se iba a lanzar, así que nos vamos a lanzar las dos del tobogán. Camila, lo que pasa es que normalmente ella tiene demasiada energía ya después de mediodía, porque ella se despierta así como en cámara lenta y anda todavía tengo sueño. Ya después de las dos días se pone eléctrica y es de noche, de madrugada ella está eléctrica, pero a nosotras no. Y bueno, queremos aprovechar para darle algunas recomendaciones si van a viajar pronto a tu caca. Las básicas, protector solar porque el sol de verdad está súper fuerte, sombreros, lentes, hidrátense mucho para que no se vayan a pelar y también vengan temprano para que encuentren tol. Y antes de irse a los callos tienen que pasar comprando el refresco, hielo, porque normalmente allá te ofrecen comida y algo para picar, pero refresco y hielo no, porque ellos sobreentienden que tú vas a llevar, entonces es complicado conseguir esas cosas. Bueno, de hecho nosotras salimos, metimos protector, bikinis, ropas, de todo, y nos trajimos cava, o sea, se nos olvidó. Y nosotros dijimos que, ay, nos vamos a llevar hielo, y encontramos fue una cavita de anime que compramos y esa nos la llevamos y allá se reventó. Pero entonces, bueno, no olviden llevar sus cositas para beber y allá sí pueden comprar pescadito y todo lo que vieron. Ah, una recomendación que de verdad les va a funcionar demasiado es que si van a traer el efectivo, traigan sencillos, porque para dar los vueltos es complicado los cambios, entonces traten de traer sencillos y va a ser mucho, mucho más fácil. Yo creo que eso sería lo básico. Sí, es básicamente eso. Venir con buena energía, con su familia, pasarla bien, a disfrutar, a disfrutar, a disfrutar. Y nada, espero que vengan muy, muy pronto. Nosotras ahora sí, Mimi, ven, te llámanos por el tobogán. Bien. No está fría. No, no está fría, pero hay que climatarse. Yo no me he mojado todavía, pero vamos subiendo para lanzarnos de una vez de chapuzón por el tobogán. Así que recuerden suscribirse al canal. Miren, ella no se mojó todavía, pero yo sí, yo me sumergí, ya nadé, ya todo, y ahora sí. Mira, da la vuelta aquí para que se vea. Agárrate de la barriga, nos vamos a lanzar juntos. Tú tienes miedo, o sea, me dicen. Uno, dos, tres. Mis futuros viajeros, ya llegó el momento de decirle bye bye a este fin de semana increíble en las playitas de mi país con mi familia que tanto extrañaba. No olviden dejar en los comentarios cuáles tienen que ser el próximo destino para viajar con Vero. Suscribirse, darle like, comentar mucho, mucho y compartirlo con todos sus amigos para que llegue a muchas más personas. Gracias a todos ustedes por apoyar el canal de Vero y aunque no la veo todo el tiempo y no comparto todo el tiempo con ella, sé que ella está cumpliendo sus sueños y bueno, gracias a ustedes. Ay, qué bella mami, los quiero, los adoro, ya saben, like, suscríbanse, ya mis hermanas se los dijeron, déjenos aquí abajo donde más podemos ir y quiero aprovechar todo ese tiempo que voy a estar en mi país para que hagamos muchos, muchos viajes juntos. Recuerden que habrá dos videos a la semana, así que activen la campanita. Bye bye. Bye bye.